¡Suscríbete al canal! Para que no dejéis esto de YouTube porque no os habéis gustado mucho y eso, nos gustaría que lo dejaseis Ha sido una decisión muy difícil, hubo triple empate y tras una segunda votación ya decidimos a los tres integrantes Y ahora vamos con lo que todos estáis esperando, los ganadores, que son... ¡Chorrea de originalidad! ¡Vamos a hacer un draw of my life! ¡Mr. Inus! ¡Bien! ¡Ole, ole! ¡Anda y vete de el puente viejo! ¡Daniru Blogger! ¡Bien! 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 Puede que no tenga el mejor cuerpo, ni la mejor sonrisa, pero baile de puta madre TIRIRIN 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 Sidonian Blogger ¡Bien! ¡Guapa guapa! ¡Una teta por fin! ¡Mercadona! ¡Mercadona! Los ganadores por favor pasen por la taquilla número 3 y nos dejen sus sky por mensaje privado Muchas gracias Bueno, y ahora que ya tenemos a todos los ganadores del casting Vale, mi hermano se ha puesto a hacer gilipollazo delante de la ventana ¡Tú eres tonto! ¡No pasa nada! ¡Tonto! Si, pero me distrae ¡Patata sigue! ¡Me da igual que te vayas! ¡Que sigue! ¡Ya está! ¡Ya no sé por dónde iba! ¡Tiquillo! ¡Que ya estamos todos! ¡Vamos! Bueno, y ya que estamos, tenemos todos los ganadores del con... Joder, ya me he perdido ¡Venga, ánimo! Es que esta gente es tonta, de verdad Es que ahora se han puesto a dar golpe en la puerta ¡Venga! ¡Sigue! ¡Esto no se va a cortar! ¡Esto se va a subir así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! Bueno, y ya que tenemos... Bueno, y ya que tenemos a todos los integrantes de Multiblog Supongo que sabréis que volveremos dentro muy prontito Así que... Estad atentos al canal porque estaremos atentos de muy, 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 muy poco ¡Nos vemos, bla bla blogueros! ¡Ale, ya está! Ya está, no ha salido tan mal La hemos salido un poco en el final Pero bueno, la ha salido, la ha salido Esa muñeca que es mía Ya Ya está, ¿no? ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Aplauso para nosotros! ¡Un aplauso para nosotros! Lo de mis hermanos que es tonto ¡No! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Estaba grabando!